... ...y hoy es el primer día que da bueno... ...pero ya mañana vuelven a otro de los temporales... ...vamos a probar los calamares... ...por aquí... ...es un sitio muy bonito... ...y muy tranquilo... ...y bueno, la otra... ...me vine un par de veces por esta zona... ...y... ...y por aquí... ...bueno... ...un día cogí uno... ...otro día cogí dos... ...y bueno, vamos a probar... ...a ver qué tal se da hoy... ...hay un pequeño camino... ...más o menos... ...son 5 o 6 minutos de caminar... ...tampoco hay mucho... ...y luego bajaremos... ...las rocas... ...y bueno... ...lo importante es pasar el rato... ...y... ...y a ver si tenemos suerte... ...porque ya digo... ...ya colgaré un vídeo... ...los temporales impresionantes que ha habido... ...y bueno... ...y ahora vuelve a dar mañana... ...y toda la semana vuelve a dar mal tiempo... ...son impresionantes las vistas... ...bueno... ...ahora... ...vamos hacia el sitio... ...a ver qué tal va a ir... ...guau... ...hay unos pequeños escalones en la roca... ...todo muy natural... ...la misma roca hace unos escalones... ...va súper bien para bajar... ...lo que pasa que la roca... ...con mucha humedad... ...resbala... ...y hay que ir con mucho cuidado... ...pero la misma roca... ...qué pasada... ...qué bonito... ...qué bonito... ...el agua está transparente... ...súper transparente... ...bueno... ...aquí tenemos este peñasco... ...que lo vamos a subir... ...para irnos al otro lado... ...bueno... ...aquí ya... ...yo hemos montado la caña... ...estamos aquí... ...eh... ...empieza a anochecer... ...y... ...estos son los... ...jeans... ...que he traído... ...bueno... ...los que... ...compré... ...nuevos... ...de este año... ...y los que aún tengo de... ...del año pasado... ...bueno... ...alguno nuevo como este... ...este ya he cogido pulpos... ...y este verde también es... ...este es nuevo también... ...bueno... ...ya el otro día... ...cogí un calamar... ...de los que hay aquí... ...con este... ...este color... ...marrón con rayas... ...cogí un calamar... ...el otro día... ...aquí en este sitio... ...de los dos que cogí... ...uno lo cogí con este... ...marron... ...y otro lo cogí con este... ...este pintado... ...en fin... ...bueno veis... ...eh... ...he traído... ...otro carrete de... ...de Aliexpress... ...un casting... ...estos sencillitos... ...3000... ...con... ...un trenzado de... ...013... ...bueno... ...yo pesco con... ...nilón... ...de momento... ...veo que el mar... ...está bastante calmado... ...hay un poquito de brisa... ...y bueno... ...traigo otra caña... ...la veis aquí... ...de dos piezas... ...que es de spinning... ...pero bueno... ...el... ...como la otra caña... ...hace dos cuarenta... ...y tiene la punta más fina... ...pues es más sensible... ...y bueno... ...ahora... ...empezaré con los colores claritos... ...y... ...cuando... ...ya sea un poquito más de noche... ...ya empezaré... ...a pescar con los colores... ...o rojos... ...o verdes oscuros... ...que... ...normalmente son los que más... ...y mejor resultados me dan... ...y ahora bueno... ...pescaré primero con los claritos... ...para hacer un poco de tiempo... ...porque son las... ...seis y media... ...y... ...para mí siempre... ...pican entre... ...las siete y las ocho y media de la tarde... ...esta es la hora buena para coger... ...sea lo que sea... ...por ahora... ...los que he cogido este año... ...entre las siete y las ocho y media de la tarde... ...bueno... ...vamos a ver qué tal va... ...lo... 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 ...el primer calamar que he cogido... ...ahora con estos nuevos... ...comprado... ...bonito... veis con el el ejín nuevo mi primer calamar con los ejín nuevos he ido probando y porque hay luna llena lo veis he ido cambiando los colores a más claros a más oscuros bueno aquí tenemos nuestro segundo calamar lo he cogido con el elispre de esos pintados del año pasado porque voy cambiando bueno aquí lo tenéis ya llevo dos tengo suerte que la luna se va tapando porque hay nubes y a tiempo se tapa se oculta bueno al final he cogido dos ya son las ocho y media y ya me voy ya ya no pican y no hay que hacer tarde tontamente bueno ya empieza la temporada el no hay de los nuevos Tocada más pequeñito con el legend de los nuevos. Bueno, ha tocado algo.